Música Las tecnologías pueden llevar en sí mismas una predisposición que hace que se inclinen en algún sentido más o menos democrático para funciones productivas o para funciones, por ejemplo, de seguridad, en el caso del arma, etc. Es decir, no en todas las tecnologías, o por lo menos no todas en el mismo grado, la función para la que fueron pensados originalmente, los intereses para los que se desarrollaron, marcan de alguna manera para qué va a servir esa tecnología. Hay una segunda etapa que tiene que ver con las políticas de implementación de las tecnologías. Argentina es un país que desarrolla algunas tecnologías y que también adapta e incorpora muchas tecnologías. En relación con las que desarrollamos, obviamente las políticas están desde el comienzo. En relación con las que incorporamos, podemos ponerle política a las tecnologías para que sean útiles a los proyectos nacionales, al desarrollo del país, a dar trabajo a la población, a que sean tecnologías que tengan poco impacto ambiental, etc. El gobierno tiene, desde mi perspectiva, algunas ideas muy claras en cuanto al panorama internacional. Y en ese sentido, se destaca, digamos, el equipo de gobierno, francamente, de otras alternativas políticas que están en disputa. A mi modo de ver, hay algunas ideas muy claras en relación con la relación entre los países, la capacidad de los países, la capacidad de la política de generar desarrollo y de generar propuestas que no es meramente el mercado el que debe tomar la iniciativa. Si bien el mercado tiene un papel que jugar, pero el gobierno tiene que guiar a estos actores y conciliar intereses y velar por intereses mayores a los que están en disputa en determinadas situaciones. Y en ese sentido, yo creo que estamos en un momento auspicioso en relación con la búsqueda de un desarrollo que ciertamente no es fácil conciliar desarrollo y cuidado del ambiente, pero que estamos en un momento auspicioso para poder hacerlo. Porque además hay un espacio de discusión abierto y no tenemos que tener miedo a la discusión. No es fácil ponerse de acuerdo. Cuando hay proyectos que colisionan entre sí, cuando hay intereses contrapuestos, no tenemos que tener temor a la discusión y a veces a la discusión un poco encendida. Ciertamente, a partir de la discusión pueden surgir alternativas y formas de negociación que logren una mejor solución a la problemática que se está discutiendo. Tecnópolis en general me parece una iniciativa para celebrar, para disfrutar. La muestra me parece muy divertida. La charla fue muy participativa. Tecnópolis es decir, presente, mirando al futuro. La charla fue muy participativa.